Tengo 22 años de trabajar con la cooperativa, me han ayudado en todos mis desafíos, me han ayudado en todos mis sueños, han estado siempre conmigo, en todo. La cooperativa le apoya en todas sus necesidades, se acopla a sus necesidades y también a sus dificultades. Para mí la cooperativa significa una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque a mí me han sacado antes primeramente Dios y después la cooperativa ha sido todo para mí, porque con todos esos créditos que me han otorgado, toda la ayuda que me han dado, todas las oportunidades que me han dado, he podido sacar a mi familia adelante. Acércate a CO1 y haz realidad tus sueños. ¡Gracias! ¡Gracias!